Y aquí estamos en un nuevo video de Hearthstone En esta ocasión les traigo Paladins Tratados El de siempre, solo que en esta ocasión tenemos la legendaria La que es como Super Ciliax Pero no igual que Ciliax, obviamente Porque Ciliax al tener magnetismo te daba una versatilidad increíble Pero esta no está mal, no está mal Curar T7 y limpiar un bicho siempre puede venir bien Y a ver como nos va, esperemos ganar porque así estaríamos en racha A ver si llego a 5 siquiera Lo veo difícil, tengo poco tiempo para jugar Después me va a costar un kilo llegar a diamante de nuevo Pero bueno, que se le va a hacer Eso me da un poco de penita Y vamos a jugar contra la baraja de seguro Tictus Brujo Tictus Para mí es esa baraja, no otra cosa Brujo Tictus Vamos a ver que nos dan los primeros días de clases Esto será mejor que el otro, no creo Vamos con este A ver, mano de Adal Tenemos turno, empezó perfecta Perfectísima Podemos poner el cubo divino Y... Ah, buenísima Pero jugamos mano de Adal aquí A ver que robamos David Liadrin Le tenemos Liz Taylor Quizás le damos el cubo divino No sé, voy a pensarlo Sí, igual podría ser para ir acelerando el juego Vamos a hacer esto Jugamos este aquí Le damos cubo divino Venga, vamos acá Ya le hemos pegado 8 Pero... No sé, no sé Me huele a Tictus Desde lejos A la leva le siento Le siento ese tucillo Maldita baraja Con Tictus debería irse nerfeado No sé si esto lo subiré en el futuro O en el pasado No sé si ha sido nerfeado todavía Pero... A la actualidad no ¿Qué fecha estamos? 28 Lo digo, lo digo 28 de noviembre Sigue, sigue Porque voy grabando esto Grabo unos días Y... Y voy subiendo Cuando puedo No sé si siempre tengo videos que subir Por si acaso Eh... Ya Aquí vamos a hacer esto Distribuir fuerza Siempre viene bien Invocamos uno Pegamos acá Pegamos acá Disparen Y ven aquí vamos No nos están saliendo las cartas Que queremos que nos salgan En estos turnos Podría ser el campeón Eh... El provocar incluso El provocar que cuesta 5 Eh... Le pega 3 Si, por eso quería... Quería tradear Pero después dicen Eh... ¿Para qué? Más daño a cara ¿Y ahora va a robar una? ¿No sale a robar? No, no, roba una Bien, 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 bien Ahí, súper bien Nos salió el campeón Vera Prata Le colocamos este Para que sobreviva Luego que lo voy a traer Pegamos acá Pegamos acá Y ya A ver, a ver A ver qué hace El compañero aquí No es tictus Porque va muy lento Muy, pero muy lento Capaz aquí Ahora me la remonta ¿Qué me juego ahora? Defensor de cart Me jodo, bueno Defensor de fucking cart Pegamos acá Se va a curar 6 Podríamos haber jugado a este Medio misplay Medio misplay Ahí Medio, medio Vamos a hacer esto Ah, el que pega 3 Está muy bueno Me ayudaría A A A acelerarme un poco Pero Uff, el tratado De Tratado sobre justicia Es muy bueno Me puede salvar De algunas Juan Pero robar una Igual es bueno No, no Vamos con el tratado Nos puede salvar Nos puede salvar De algunas Juan Ocupamos el cubo divino No, para qué Para qué ocupar el cubo divino Eso va a estar ahí Como plan B Ocupamos esta capa Para distribuir la fuerza Como siempre Buscamos a uno Estoy demasiado fuerte Listo Bien, bien, bien Vamos dopando nuestra monita A ver que nos juega Coste 6 Coste 6 ¿Qué habría? Ya usó la moneda Ya, ya, ya Giro la trama ¿Se puede curar 4 Con la Con la demonia? Hasta 8 Si roba las 2 Ahí hay una Pero mi Mi Este es birra Que he detectado Para no ser la estratosfera Pero seguro se va Le da a matar Ahí está Ahí está Uh, debí darle más fuerza A mi campeón No importa Vamos a hacer esto Vamos a jugar este acá Vamos a seguir pegando Vamos para atrás Este borracho Pegamos otro 6 Oye, si le hubiéramos dado Uno a esta loca Eh Ojo No lo mata Ni jodiendo O quizás hubiera Usado otro recurso Uh Uh Ya Sigo pudiendo jugar este Eh Voy a jugarlo acá Voy a jugar este La impureza No se tolerará La impureza Y Me lo mata 4, 5, 6, 7 Si me lo mata Podría dejarme este Como daño Como Como daño sorpresa Si Con estos Está difícil Si me lo voy a dejar Como daño sorpresa Así que me queda un esbirro Le hago este Y se muere A ese daño sorpresa Es muy bueno Vamos a echar Para no llenarnos la mano Y ahora me juega Bastida de sal Y tictus Bueno El otro turno Ah no ¿Quién me va a jugar Este hombre? ¿Quién me va a jugar este hombre? La voluntad es mi poder Y para hacerle un poco de DM Vamos a hacer esto Me estoy corrompiendo Por los dioses antiguos Y ganamos Le ganaba al mendigo Brujo Le tengo una pica No era tictus al final Era versión misión Pero salió buena Tictus Está muy roto Como siempre le he dicho Y lo han visto Está rotísimo Y guerrero también Con esta cuestión Del OTK Con el ETC Está muy roto también Pero Uff Todavía no llegan los nerfeos A ver Esperemos a ver Que salen Y tal vez Están viendo este video En el futuro Y ya salieron los nerfeos Si se salieron Déjenlo en los comentarios ¿Qué les parece? Y nada gente Espero que les haya gustado este video Y si es así Déjenme ahí un like Que lo vea Un like enorme Del porti de tictus Y Si no están suscritos Por favor suscríbanse Así que se me adoraría Muchísimo Y si son nuevos Por si acaso Subo videos Todos los días Así que ahí tienen Mucho contenido Y Nada más Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la Próxima 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 Próxima